La denuncia se refiere a lo acaecido tras el partido Granada-Las Palmas de la jornada 36 que el equipo rojo y blanco acabó ganando 3 a 2. José Guerrero, vecino de Armilla, asegura que Quique Pina supuestamente le encargó que si el Granada ganaba el partido, entregara 600.000 euros a un representante de la Unión Deportiva Las Palmas. Guerrero denuncia que Quique Pina y Mario Moya, su persona de seguridad, le amenazaron al reclamar la comisión que le correspondía por la supuesta entrega del dinero. Me dice que si puedo hacer esta gestión es custodiar un dinero y hacer entrega de ese dinero a Las Palmas al finalizar el partido y siempre que el resultado fuese favorable a la Granada y eso es lo que hago. Además dice temer por la seguridad de su mujer y de su hija a las que no se puede acercar ya que pesa sobre él una orden de alejamiento por violencia de género. Todo en el día de la presentación de Paco Gémez como nuevo entrenador para las tres próximas temporadas. La Unión Deportiva Las Palmas ha negado a través de un comunicado su implicación en los hechos.